Música Hermosa como mi tierra no hay otra en el mundo entero Mi tierra tiene canciones mujeres y hombres sinceros Debajo de una palmera se acurruca mi caballa Arruñada por las olas en un rincón De la playa La tarde ya va cayendo sobre la quieta bahía En el viejo campanario revuelan las colondrinas Mi barquilla pescadora la tengo junto al estero Mi novia es san francisqueña y yo soy san robanero Tierra campechana linda tierra mía Donde yo naciera y quiero morir Tu mar y tu cielo son maravillosos Nada hay más hermoso que pensar en ti Mi padre fue marinero, mis abuelos pescadores Que siénteme navegante la novia de mis amores Mis hijos cuando me cases serán también marineros Serán hermanos del viento y amigos de los luceros Ya viene la madrugada Ya viene la madrugada, la luna brilla en el cielo La risa del bar sacude los pilos y cocoteros Despierta morena mía y escucha a mi serenata Asómate a la ventana, amor enano Sea sin grata, tierra campechana Linda tierra mía, donde yo naciera y quiero morir Tu mar y tu cielo son maravillosos Nada hay más hermoso que pensar en ti Que pensar en ti Si No 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 Gracias por ver el video.